Estoy encantada de estar aquí. Como hemos comprobado hoy en la Fashion Films, con estos 27 desfiles que se han grabado, tenemos muchísimo talento en nuestra comunidad. Tenemos que estar orgullosos de los diseñadores y de la moda que se hace en Castilla y León. Por supuesto, quiero desear mucha suerte a los ocho diseñadores noveles que hoy, aunque solo hay un premio para uno, han demostrado también mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho talento. Así que les deseo mucha suerte a todos y van a tener un futuro prometedor. Así que apoyemos todos a la moda de nuestra comunidad. Desde hoy mismo se pueden visualizar todos estos desfiles en nuestra página web. Podemos ayudarles a extender la moda a nivel nacional e internacional a través de nuestras redes. Así que trabajemos todos, ayudémosles porque se lo merecen con tanto esfuerzo que han tenido y tanto sacrificio que han hecho durante la pandemia. Muchas gracias. Gracias, consejera. Gracias, consejera.